El Maripuri Revisorio de la Cámara ¿Han venido mis amigos? ¿No han visto uno qué es y otro qué es? ¿No? Es que a los guatínes hay que venir el primero. Porque si no, siempre te toca la Maripuri. La Maripuri es como... La Maripuri es como... como un botijo. Pero con asas y es de color berenjena. Pero cuando las berenjenas ya tienen como pintitas coloradas. Bueno, por eso es que venía el primero. Julián, 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 Julián. Julián, Julián. No me llames Julián. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo hambre. ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! Ya está. ¿Te han visto la cara y se han largado? Que no han venido todavía, hombre. Que no han venido. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me hace juego la cordata con el pantalón. Yo creo que estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, estás bien, sí, estás bien. Así es como vamos a ligar, así es como vamos a ligar. Así casi no se puede ligar. Bueno, este es este. ¿Han visto al otro? El otro es, el otro es como un... ¡Hola, Evaristo! Es como un llavero. Pero como un llavero para llevarlo colgado. Hola, super. ¿Qué tal? ¿Qué? Bien. A ver si te estrenas hoy, ¿eh? Pues sí. A ver si hoy ya... Yo creo que hoy ya... Como con un poco de suerte hoy ya... Como yo le suplico a Dios que hoy ya... 35 años tiene y lo más parecido que ha visto a un muslito es un muslito de pollo. Quita, 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 quita... ¿Cuándo llegan, cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Necesito beber algo. Necesito beber algo. Pero me lo tienes que repetir todo cien veces. No, 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 no. ¿Cuándo llegan? Calma, 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 calma. Es música. Es música. Esto es un guateque, ¿eh? Vamos a bailar, ¿eh? A la de tres con la izquierda. Un, dos, tres. Yo me voy que he dejado la leche puesta en el suelo. ¡Tú quédate! Que esto es cosa de los tres. Caballeros, caballeros, reunión. 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 Si hemos de perder la virginidad, o sea, si hay que perder la virginidad, que sea... Hoy. Ya. Ya, porque es que me duele. Sí, bueno. Me molesta. Pues entonces... Además hoy lo tenemos a huevo. ¿Están solas con quién van a bailar? Eso sí, ¿con quién van a bailar? A ver. Oye, y yo creo que así no nos comemos una rosca. No, ni un colín. Ni un musquito. Claro. Entonces hay que pasar al ataque. ¿Ataque? ¿No? Sí. Hoy. Sí, hoy. Sí, mucho me temo. Mucho, mucho me temo, dice. Mucho me temo, mucho. No metemos nada. Me lo vas a decir. A mí me lo vas a decir Romualdo. Y soy virgo hasta del holóscopo. Vean, haz, eh. Bueno, Evaristo. Evaristo, que te has visto. Diles algo. ¿Yo? ¿Tú crees, Julián? ¿Quieres ser tú? ¿Prefieres ser tú? No, no, no. Si yo iría encantado, pero tengo padres y responsabilidades. Si he ido, que sea Evaristo. Pues entonces, Evaristo. Evaristo, que te has visto, eh. ¿Qué hace? Bailar. ¿Eso es bailar? Bailar, para él es bailar. ¿Me lo juras? Se lo juro, eso para él es bailar. No. Fíjate, es sorprendente, ¿no? Lo que ha llegado la ciencia y el ser humano, ¿no? Sí. Pues este todavía sigue así. Claro. Me voy pidiendo un taxi, ¿verdad? No, espera, espera, espera. ¡Súper! Ya las tenemos en el bote. ¿Se lo has dicho? No. ¿Qué les ha dicho? No, no, no les he dicho nada. ¿Y por qué? Porque, como era la primera vez... Quítate de mi vista. Quítate de mi vista. ¡Romaldo! Espera. Hola. Está bien, si me me ha remedio, allá voy yo. Ah. ¿Y qué le digo, Julián? Da igual, lo que sea, cualquier cosa, pero no darte prisa. ¡Ah! 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 Da igual lo que sea, cualquier cosa, pero date prisa. ¡Ah! ¡Qué piquito tiene Romualdo! Sí, está bien. Está bien, eh. ¡Está enamorado de mí! ¡Ay! ¡Se lo he notado en el moño! Pero necesita otra oportunidad. ¿Por qué? Porque está un poco sorda. ¡Ah! 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 Bueno, vale. Pues ven que te la presento. Vale. ¡Eh, eh! ¿Puedo ir con vosotros? ¡Ay, qué cruz! ¡Venga! ¡Ven para acá! ¿Ya? ¡Tira, Romualdo! Bueno... Eh... ¿Que? ¡Está enamorada de mí! ¿De verdad? Sí, sí. Y a las diez la cena a la quiero puesta, eh. A las diez. ¡Más vale que me las presentes antes de las diez. Porque nos va a pillar la música lenta en bragas. ¿En dónde? Da igual, preséntamela, venga Señorita Perdón usted, señorita ¡Señorita! ¡Señorita! Está sorda, está sorda Déjame a mí Déjame a mí que tengo más desparpajo Y como yo tengo más desparpajo Vosotros tomar nota de cómo se hace esto Para el futuro Hola ¿Qué? ¿Quieres hacer el amor conmigo? ¡Hostia! ¡Y fuerte! Tira para allá que esto no funciona Hay que plantear otra estrategia Yo creo que sí Seguro que son mujeres Hombre, faltas llevan Y no tienen cara en escoceses Pero, pero, pero Pero si se han ido Se han ido las tres Se han ido las tres Con esos tres Se han ido las tres Con esos tres Pues tres Con las que saquéis Blancas Este lleva tres Cuatro Y que todos los domingos Tengamos que terminar así A ver, ¿qué llevas tú? Yo llevo dos ¿Dos? No me he salido 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 No me he salido